¿Qué es el turismo emisivo? En realidad el perjuicio hoy se está analizando que es mucho mayor porque como lo charlábamos en la previa, el hecho de desalentar los viajes al exterior lo que hace es perjudicar también el turismo receptivo. Entonces la gente no viaja al exterior pero tampoco gente del exterior viene hacia Argentina. Si la medida apuntaba a detener lo que era una posible, una supuesta fuga de dólares al exterior, recordemos que hace un año y medio que el turismo venía en crisis sin viaje al exterior y los capitales o los dólares se siguieron fugando. Por lo tanto no es puntualmente el turismo quien fuga los capitales en dólares al exterior. Ustedes del sector turismo, ¿por qué entienden que se está realizando esta medida? Entendemos que se quiso hacer por ese lado y que es una medida que no encontramos justificativo, está todo muy en caliente porque fue ahora. Se lanza 4 horas antes de que se lance el Black Friday donde todas las agencias de Cañada y Gómez que formamos a Cabit pero también del país, tenían preparado promociones y posibles ventas en un rubro que hace unos días salió del sector crítico gracias a lo que fue el impulso del previaje, pero que ahora volvemos a estar nuevamente en el sector crítico porque se elimina lo que es la venta. Yo creo que, y charlándolos con los colegas esta mañana, muy desanimados, muy tristes por esto porque es otro golpe duro después de tantos años, después de la pandemia, después de todas las trabas que tuvimos, que se meta un nuevo limitante a lo que es el poder soñar con unas vacaciones para una familia trabajadora que no tiene otra manera que hacerlo en cuotas. Me parece que es un golpe duro no solamente a las agencias sino a la sociedad en sí que sueñan con conocer otros lugares. Rodi, bueno, se entiende que esta medida llega ante lo que son las faltas de dólares en el país. ¿Cuál es el argumento que ustedes han estado mostrando durante ya mucho tiempo por el cual el sector turismo no tiene relación con este argumento? Hay estudios que se hicieron con federaciones de asociaciones a nivel nacional donde está marcado que el sector de turismo solamente impacta en un 20, 25% de lo que ellos llaman fuga de dólares al exterior. El resto son todos consumos, consumos que algunos son más comunes de lo que creemos, como son las suscripciones que tenemos muchos de nosotros en nuestras casas o la compra en el exterior de materiales y demás, que es realmente donde está el manejo en dólares grande. Lo que es turismo yo siempre digo es más que nada una inversión en el hecho de que... Y para que se entienda en el común denominador de toda la gente, los aviones se van con gente de turismo al exterior y vuelven con extranjeros que vienen a aportar dólares al país. Entonces, lejos de ser un rubro que exporte dólares, importa dólares porque el turismo emisivo directamente impacta en el turismo receptivo. Digo, las compañías aéreas lo que hacen en estos casos cuando no hay frecuencia de vuelos de Argentina hacia el exterior es suspender los vuelos hacia Argentina también. Entonces, lejos de alentar el hecho del consumo interno, esto perjudica directamente. Más allá de esto, medidas donde evidentemente no hubo una asesoría correcta por parte de quien la tomó, que es el Banco Central, perjudica también lo que es el turismo interno porque hoy todo lo que es la asociación de tarjetas de crédito a nivel del país suspendieron la compra en cuotas para viajes dentro del país también porque están alegando que no pueden discriminar lo que es una compra en viaje al exterior o un viaje dentro del país. Entonces, todo lo que también estábamos reactivándonos con el consumo interno de turismo dentro del país también por estos momentos se estaba hablando de suspenderlo también por una cuestión de la incertidumbre que genera este tipo de medidas que, voy a repetir, son arbitrarias y que lejos de querer conseguir su fin, perjudican por otro lado. Bien, Rodi, se entiende que el sector turismo lo perjudica y en la parte de lo que es el sector, bueno, de los clientes que acuden para poder realizar distintos viajes, sea de vacaciones o por otros motivos. ¿Quiénes son los que salen perjudicados? Directamente el consumidor. Esto es una cadena y no se puede tomar un sector como una isla dentro de la parte comercial. Es un elabón de la cadena comercial. Al no haber consumos de viajes, se para lo que es la agencia de viajes, pero también, como bien decía yo, en el consumo interno, las economías regionales. Digo, la mayoría de la gente no viaja a Capital Federal, sino se va a vacaciones a Córdoba, a Mendoza, a Cataratas. Al frenarse este tipo de turismo, estamos frenando economías regionales que dependen directamente. Entonces, de una manera u otra, todos los habitantes del país somos perjudicados con este tipo de medida. Voy a repetir, no se está prohibiendo la compra de viajes al exterior, pero se está limitando la posibilidad de poder soñar con eso al cerrar las posibilidades de financiación, que es lo que necesita hoy la clase media puntualmente para poder viajar. Digo, esto está apuntado a afectar a una clase determinada, que es la que no va a poder soñar con viajar o conocer otro destino fuera del país. ¡Gracias!